Esto sí que es un ejercicio de fuerza de voluntad, ¿eh? 27 27 asesinatos Tiene ganas de perderlo de vista ¡Qué fuerte! Y es en plan de que, por favor, costaron 17 millones de dólares Nos da un poco de miedo ¡Suscríbete al canal! Yo soy la Raquel Me he puesto la gorra así, no porque yo sea ahora una rapera Sino porque con la gorra para adelante me daba mucha sombra Y apenas me veía ir la cara, entonces me la acabo de cambiar Acabamos de llegar al loop, al centro de Chicago Hoy es domingo 23 de septiembre del año 2018 Y bueno, la verdad es que es súper tarde Son como cerca de las 3 de la tarde Porque el domingo se sube vídeo al canal Y he subido, creo que el vídeo que menos he tardado en editar Porque lograré el viernes, ayer estuve todo el día editando Solo paré para comer a mediodía Y para ir a cenar por la noche con Kike Y un amigo suyo que ha venido Porque este es el último fin de semana de Kike en Chicago O sea que aunque estaba reventada Salimos a cenar con ellos Y luego estos 3 chavalitos salieron de fiesta Y yo me volví a casa a seguir editando Porque soy muy buena y muy responsable Y nada, y esta mañana he terminado de editar He subido el vídeo, pausa, he levantado tarde Nos hemos duchado, nos hemos arreglado Y vamos a venir a comer la deep dish La pizza esta estilo Chicago Porque no hay visita que venga a Chicago Que los primeros días no la pruebe Y Kike ha traído a su amigo a comer aquí Entonces ya está aquí el restaurante El Jordanos, el mismo que traje a María O sea, es la misma cadena, distinto restaurante Y eso, nada, creo que ya han pedido una pizza Yo no sé qué voy a comer porque no quiero comer carne Porque la que han pedido es la rica rica Que es la de, se llama meat and more meat Carne y más carne Y nada, o sea, no les voy a hacer que pidan Cuando la buena es esa Incluso a mí, yo la adoro, me encanta Hace súper buen tiempo Al principio hacía como un poquillo de fresco Que yo he salido así en tirantes Y ha sido como, igual me arrepiento Pero creo que con la bici hemos entrado en calor Y ahora pues no sé si nos sentaremos en la terraza O dentro Vamos a aparcar las bicis aquí Y nada, hoy ha sido un poco un día complicado Y ayer también, bueno, ya lo conté en el vlog del viernes Que llevo, el viernes en plan me encontraba mal Y ayer como estaba todo el día encerrada y todo También estaba como medio triste Y de ver que el viernes había estado triste Mientras lo editaba Y hoy también ha sido como, no sé Pero bueno, el caso es que me estoy forzando a salir de casa Y lo llevo mejor Y nada, quiero dar gracias a las que me llamabais escrito en el vlog de hoy Animándome en plan de que Que es lejos, está lejos de casa Que lo entendéis, que me anime, que no sé qué Que soy muy mona y que me hace muchísima ilusión, de verdad Leer vuestros comentarios Y ya está, no sé qué más contaros Que no hemos hecho nada realmente el fin de semana No, ayer Pau me hizo un pisto de verduras Bueno, es que no sabéis lo rico que estaba De berenjena, calabacín, pimiento, ¿no? Tomate, bueno, estaba buenísimo Y la suerte que tengo es que sobró Y tengo comida para mañana Ya estamos en el restaurante Mirad a quien tengo aquí Hola amigos Bienvenidos al canal de Raquelate No olvidéis de suscribiros Uy, ya hemos pedido la pizza Yo me he pedido una de espinacas, queso y champiñones Y me está costando la vida Creo que es la primera vez que vengo a Jordano Y no como la de carne que os he dicho antes O sea, de verdad La tengo yo adelante porque la mía la he pedido más tarde Va a tardar más Y es en plan de que Por favor, solo quiero comérmela Me encanta O sea, si venís Pedidla porque está demasiado buena Es la mejor de toda la carta Esta, por favor Esta de aquí Y esta es barbacoa En mi casa no me cuesta Pero viendo esto, me cuesta un montón Esto sí que es un ejercicio de fuerza de voluntad Ya me ha llegado mi pizza Mirad el tamaño Es la primera vez que me pido una así Tamaño individual Mirad, hemos salido del restaurante Y hemos cogido las pizzas Porque nos hemos olvidado Como el candado bueno Y nos daba como un poco de miedo Dejarlo ahí Vamos a ir ahora a Millennium Park A dar un paseo Y justo Bueno, vamos a pasar por este sitio El Nutella Bar Yo nunca he entrado Pero bueno, me acaba de decir Daniela Que eso, que tiene una carta muy graciosa En plan de croissants Crepes Todo lo que tú quieras De Nutella Mira, Nutella café No Nutella Bar Y dice que aparte de todo lo que tienen de Nutella También tienen carta de comida normal Y me ha hecho mucha gracia Porque digo No pega en plan Que sea de Nutella Y que vendan comida normal Pero que sí Que es en plan restaurante Y a ver, tengo un pelo la boca Las tratamos aquí, Pau En esta calle Que es como más principal Y creemos que va a ser más difícil De que no la roden Porque ya con la experiencia que hemos tenido De que a Pau le robase la rueda Luego la bici entera Nos da un poco de miedo De hecho se la robaron En el edificio en el que vivía antes No en el que trabajaba antes No en el de la ópera En otro Creo que esta historia ya la he contado Pero bueno Por si no os acordáis Si alguien es nuevo y no la sabe El edificio estaba en el centro Y se la robaron en el centro No sé si es muy seguro O no es muy seguro Pero nos da más tranquilidad esta calle Que la otra calle Que era como una callecilla más escondida Que bueno No sé si habéis visto Ya me he puesto jersey Porque hace un poquillo de fresco Pero se está bien con jersey Me gusta que hoy hace eso Que hace buen tiempo No sé Creo que ayuda también A subir un poco la moral Y ya está Ah, la pizza La pizza No os he contado La pizza estaba súper rica De hecho el sentido de la amparada Al que siempre vamos Yo siempre me pido una de espinaca y queso Por eso la he visto Y le he dicho Esta me puede gustar Y le he añadido yo Los... Los... Mushroom esto Los champiñones Y estaba muy bueno la verdad Y creo que el tamaño Es perfecto para una persona Creo que no llega a ser Dos trozos de la pizza grande Es un poco menos Pero que te queda llena Y... O sea, te queda bien No te queda llenísima También lo que me pasa Con la pizza Cuando venimos pizza grande Me como dos O dos trozos y medio Y siempre voy como hasta aquí Y bueno, nada Mirad el tatuaje Ya ha curado Me queda como... Ya no tengo costrilla Lo que tengo es como la piel levantadilla De... Por los filos De que ya está sanando del todo Pero lo que viene siendo La costra esa negra Que se te queda de la tinta Ya se me ha caído ¿Dónde han ido? Ah mirad No sé si alguna vez he contado Pero hay una tienda de palomitas Estilo Chicago Que se llama Garrett Y pone eso Tradición de Chicago Desde 1949 Y justo está aquí la tienda Pau, voy a entrar en la tienda Para enseñar las palomitas, ¿vale? Mirad No voy a comprar Pero son las típicas estas que os digo De queso y caramelo Y están, de verdad Están demasiado buenas Mirad Estas están amarillas Son las de mantequilla Estas son normales Y aquí están Almendra y caramelo Allí están con nueces pecanas Y aquellas son con Otros frutos secos Y mirad El pedazo de cola que hay De las que vienen Vuelven y vuelven ahí De gente comprando palomitas Y este sitio Justo en el aeropuerto Cuando sales De llegada Hay un McDonald's Que siempre digo Que el aeropuerto de Chicago A mí me huele a McDonald's Porque siempre que sale Pues eso Está ahí el McDonald's Y huele a McDonald's Y también está la tienda De las palomitas Porque es súper típica, ¿verdad? ¿No fue Dylan que nos dijo Que se crearon aquí En plan este tipo de palomitas? Sí, si lo pone ahí en el cartel En 1949 Ya, pero digo En plan de las palomitas Con caramelos Se crearon en una Feria mundial Es muy pesado Que quiere cámara Venga, chupa cámara Que no es un fake Fake news No os creéis nada Fake news Es muy tonto Que se nos va el tío San Francisco San Paquito ¿Tienes ganas, Kike? ¿Tienes ganas de perderlo de vista? ¿Kike o Kike? No Yo te pierdo de vista ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿No? ¿Qué quieres? Muchas gracias a la gente Sí, la gente Es muy friendly Sí Hay mucho chupacámara En este mundo La gente dice Como tienes un canal de YouTube Pero luego todos quieren salir Yo creo, Raquel Que tienes que empezar a poner En plan como un contador En plan de Toda la gente que saluda Entran así por detrás de la cámara Pues sí La verdad es que sí Sería muy gracioso La verdad es que sí Bueno Nos vemos en Millennium Park Mirad Un cumpleaños de estos De quinceañera Mira cómo va vestida Qué gracioso Y van todos de azul Me hacen gracia Tenemos la Ving En buen tiempo No sé si alguna vez La ha grabado con buen tiempo Yo creo que sí ¿Lo recuerdas tú o no? En plan verano En plan sol en invierno Sé que sí Creo que sí Pero creo que con buen tiempo Igual no Cuidadla Atiborrona de gente Mirad Ahora mismo Estamos justo debajo Vuela un montón Lo que pasa es Que hay muchísima gente Y aquí salimos Creo que ya también Lo he dicho muchas veces Pero bueno Lo voy a volver a decir Porque es que No se puede decir Otra cosa de este sitio Aquí salimos Donde está esta terracita Ahora aquí abajo Es donde ponen en Navidad La pista de patinaje Que tenéis vídeos En el canal Donde se ven Todo esto es una pista De patinaje en invierno Y estos son mis edificios Favoritos de Chicago Mirad Soy todo este Me encanta Aquí hay otra quinceañera Mirad que vestidazo O sea vamos Ni en las pasarelas Nos estamos acercando ahora A una fuente que hay Al lado de De Lavín De aquí en Millennium Park Y se llama The Crown Fountain Está hecha por un arquitecto catalán ¿Quién sabe el nombre Kike? Jaume Planza ¿He puesto el acento bien? Vaya Pero es como de Casa de defensa ¿Verdad? Pues eso Que es de un arquitecto español Y que pues de aquí Nos sentimos orgullosos Creo que la he enseñado alguna vez Pero no sé si en invierno No le ponen agua O no están los niños Por ahí corriendo No sé En verano mola un montón Porque siempre hay gente Por ahí mojándose Y la fuente está compuesta Por dos torres de cristal Que miden 15,2 metros de altura Y en medio Hay como una piscina De granito negro Que bueno Pone que es reflectante No sé qué No creo que sea reflectante El granito Sino que ponen agua Y entonces se reflejan Todas las luces en ella Y la abrieron en julio Del año 2004 Las torres son de cristal Como podéis ver Y utilizan luz LED Para emitir vídeos De pues eso De caras La construcción Y el diseño Costaron 17 millones Esto está siempre aquí Pero como que Cuando echa agua Es de mayo a octubre Y bueno Pues nada Ya me callo Y os la voy a enseñar Mirad Estamos ahora justo delante Del Art Institute Del Museo de Arte La calle que hay justo enfrente Aquí está el cartel Donde empieza la ruta 66 O sea en el vídeo Cuando decimos Ya vamos a pasar el cartel Pau y yo veníamos Por esta calle Y doblamos para allá Y era donde empezaba La ruta 66 Y lo he visto Y digo Lo tengo que grabar Para hacer un remember Y si estás viendo este vídeo Y no has visto ese vídeo Por favor vete Porque es súper chula Súper mítica Parece de verdad Sacado de una revista No Sacado de una película Acabamos de entrar Como a un jardín que hay Al lado del Art Institute O sea este es el edificio Del Art Institute Y la verdad es que yo no lo sabía Dice Daniela Que siempre suele estar cerrado Solo abre En verano En plan de la primavera Al otoño Supongo que los meses De buen tiempo Y en realidad No es que haya muchos Pero digo Ya que estoy Os lo enseño Es mi primera vez también aquí Nunca había entrado En una fuente Árboles Que tampoco es que Tenga muchísimo más Pero es bonito Mirad A ver cómo me pongo Pues ahora estoy justo delante De la fuente Buckingham Creo que pasé una vez por aquí Con la bici Cuando iba a la biblioteca Y os dije que en algún momento Vendría y nunca volví a venir Pero hoy he venido Y he buscado información para contaros Así que nada Deciros que se abrió en el año 1927 Está inspirada en el palacio de Versalles Y en la fuente Latona Tiene agua de abril a octubre Y durante O sea en algunas épocas del año Lo que hacen es ponerle como luces Y toda esta americanada Que a ellos les encanta Es una de las fuentes más grandes del mundo Y tiene un estilo rococó Se inspira como también En un estilo de wedding cake Como de tarta de boda No sé Supongo que por los tres pisos Y las cosas que tiene alrededor No sé Pero bueno Me callo ya Y os la enseño Que es muy chula Mirad ¿Veis por ahí un helicóptero? ¿Veis este hotel de aquí? Vale Estaba diciendo Daniela Que hay una historia De que dice que este hotel está encantado Que ya vino en Halloween Cuando vino con la uni Pues se hicieron por Halloween Una excursión como al hotel Y que decían que estaba encantado Y paralelamente Quique ha dicho Hay un hotel en Chicago En el que el dueño del hotel Pero que no estoy diciendo que sea este seguro Él ha dicho que no sabe si es este Pero vamos Me extraña a mí que haya muchos hoteles Donde mataban a gente Entonces suponemos que es este El caso es que decía Que había un señor El dueño del hotel Que tenía habitaciones Donde asesinaba gente Espérate Quique ¿Qué gente asesinaba? ¿Clientes del hotel? Pero en plan Por gusto Mujeres O hombres Daba igual Por gusto Tenía cuartos con esposas Para secuestrarles Para ramparles Para no sé ¿En serio? ¿Dónde se ha aprendido todo eso? Lo que no sé si es este No lo sé Lo vi una vez Qué fuerte Suponemos que hace muchísimos años ¿No? No te creas De cien o así Hace cien años Son muchos años Tío En fin Vamos a ir ahora A comernos un helado Y sabéis que helado es Es el congres Following his conviction Holmes confessed To 27 murders In Chicago 27 27 asesinatos Este señor Confesó 27 asesinatos Sí Qué bestia tío Y en plan Dicen como algo o no Estoy buscando Cuál era el hotel Walls Fair Hotel The Murder Hotel Se le conocía el hotel Como The Murder Hotel No es el congres No es el congres Lo conocían como El hotel de los asesinatos Y le ejecutaron El 7 de mayo De 1896 Mira Está aquí En el sur Huele a Campotejar Tío Huele a mi casa Me encanta Me recuerda Tío En serio Muy bestia Huele a mi casa De Campoteja Es verdad ¿A que sí? Sí Me encanta Me encanta como huele Tío Mamá Bueno Hemos entrado En una estación Que se llama Dearborn El caso es que Dicen que es una estación Antigua Pero que ahora Solo hay tiendas Y realmente Solo hay tiendas Que encima están cerradas Porque hoy es domingo Así que vamos a tardar En salir de aquí Dos minutos Nos hemos sentado En unas mesas Que hay Porque nos estábamos diciendo Igual es que no hemos comido suficiente Y estamos muy cansados Pero la realidad es que estamos muy cansados El caso es que Pago busca información Y dice que es la estación más antigua De las seis estaciones que hay en Chicago En plan ya no se usa como estación Se usa en plan para oficinas Yo he dicho al entrar Sin que nadie me lo contase Que no se usa como estación Y solo hay tiendas Y oficinas Y se hizo en el 1885 Ya está Vamos Nos hacen gracia Los semáforos así colgados Que luego cuando hay tornados Y tormentas Se van moviendo En plan Yo 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 Mira aquí está la estación Y justo aquí Es el sitio de los helados Como mola Mira la Repartiendo helados Repartiendo alegría Dale ahí la campanilla Pero di algo Helados Helados El ring for sex Mira esta vez me lo he pedido Me da un poco de té Y me da un poco de miedo Que se pasen los hielos Y luego chocolate Un chocolate negro Con oreo Y pistach A ver que tal está Mira este perrito Estamos aquí tomando el helado Y está ahí el dueño Tirando de él Y él no se quiere mover Qué lastimita No quiere Míralo 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 Mira como tira Qué lástima Hola Se esconde Hola Estamos volviendo ahora Por State Y a donde tenemos La vid Justo enfrente Del Teatro Chicago Que sí que estoy segura De que os lo he enseñado Hay una televisión ABC7 Y justo se ve El plató de televisión Pero no están rodando ahora Mira aquí está el Teatro Chicago Y luego aquí enfrente Ahí te van saliendo noticias en texto Y aquí está el plato Pues ya estamos en casa Y literal estoy entre el pasillo Y el cuarto de baño Porque aquí la luz más blanca Para que me vieses mejor Me voy a duchar Pau ya se ha duchado Ya está en la cama Yo he estado editando una foto Y viendo cómo iba el vídeo Que he subido hoy Que estoy muy emocionada Y que soy súper mona Por los comentarios Dándome ánimo De verdad Que yo como que Claramente aquí Voy a intentar siempre mostrar La parte más positiva de todo Pero cuando Pero lo que le digo a Pau Digo es que me parece Que contar que lo estoy pasando mal También es una parte De la realidad De vivir Lejos de tu familia O lejos de tu país Creo que hoy he cogido frío Bueno pues no sé Que me parece una realidad Y que tampoco quiero dejar de contar O sea no quiero que sea el mundo de Yuppie ¿Vale? Porque mi vida no es el mundo de Yuppie Y bueno nada Eso Que os agradezco un montón Los mensajes de ánimo Y Y que no sé Que de verdad Que es que los agradezco De corazón Que no lo digo aquí Por Sea una bien queda El caso es que nada Que espero que os haya gustado el vídeo Que os haya gustado La vuelta a Chicago Que de hecho ha sido en plan He vuelto de España Perdón He vuelto de España Y hemos hecho como Como un tour por Chicago O como que Hemos vuelto a visitar Chicago No ha sido solo Volver a Chicago En plan A mi casa Sino que hemos vuelto Como a la ciudad Y no sé Creo que ha sido bonito No sé lo que quedará De este vídeo Cuando lo edite Pero creo que ha sido bonito Como la vuelta En plan El caso es que espero Que os haya gustado Que hayáis disfrutado De Quique Que ya se nos va Ya no sé si va a salir En más vídeos Porque se va el sábado Que hayáis disfrutado También de Pau De Daniela Del otro Quique De mí De Chicago De todo Que le deis like al vídeo Si os ha gustado Que os suscribáis Si no estáis suscritos Sois nuevos Ya sabéis Bienvenidos Y gracias por quedaros Y que os mando Un beso enorme Gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Adiós Chau 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 Chau